El paro cívico en el departamento de Arauca deja millones de pérdidas en esta región del país. La terminal de transporte de la capital araucana es una de las más afectadas por esta parálisis. Por el paro cívico que adelanta las organizaciones sociales en el departamento de Arauca, la terminal de transporte del municipio capital son los más perjudicados. Grandes pérdidas dejan la parálisis. Venimos de casi 25 días de paro del orden nacional y ahorita entramos en el paro de aquí en el departamento de Arauca. Entonces nos ha venido generando unas grandes pérdidas en las cuales nos estamos viendo prácticamente afectados para sostener el personal, la nómina. Y el terminal se sostiene prácticamente de los despachos de los vehículos, de las pruebas de alcoholimetría y despachos de vehículos y los cánones de arrendamiento. Pero con esta situación pues la gente siempre, el pretexto es de que no han podido vender sus productos aquí dentro de la terminal. Entonces también cómo puede uno apretar a los locales comerciales. Entonces pues las pérdidas son grandiosas, no tenemos un estimativo así de cuántas sean las pérdidas, pero así como para la terminal ha generado unas grandes pérdidas, igualmente para las empresas. Las empresas de transporte que se encuentran en la terminal de transporte del municipio de Arauca han dicho que no despacharán sus vehículos hasta nueva orden. ¿Qué es lo que manifiesta? Hasta nueva orden. Esa es la información que manejan los transportadores y una a nivel oficial tampoco tenemos una información así veraz que podamos decir nosotros, no pues esto va hasta tal fecha. Entonces pues ahí estamos en esa incertidumbre hasta cuándo será que vamos a seguir en esta paralisis. Para el gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, las pérdidas diarias son aproximadamente entre 3 a 4 millones de pesos. Por un día de la terminal que no pere, pongámosle que está en alrededor, pongámosle así un promedio regular en 3 millones de pesos, que se pueda cuando está bien y que hay despachos y que hay adicionales en los vehículos. Porque todo eso es un estimativo así, ¿por qué? Porque es en la medida que nosotros despachemos vehículos y que hayan adicionales porque hay un buen flujo de personal. Por ejemplo, las temporadas altas son buenas porque hay demasiados adicionales y están los buses saliendo permanentemente. Entonces le está ingresando recursos a la terminal, pero más o menos ponemos ese estimativo, póngale que es una pérdida de 3 millones de pesos diarios y con eso pues tratamos de mantener todo lo que son los servicios públicos, lo que son personal y así sucesivamente los diferentes gastos que manejamos administrativamente. Por el momento, la terminal de transporte del municipio de Arauca permanece cerrada porque las empresas de transporte no están despachando sus vehículos a cubrir sus respectivas rutas.